Saludos a todos, en la clase de hoy voy a estarles hablando acerca de los conceptos generales que utilizamos para un buen manejo de maleza. Primero, debemos recordar tres conceptos claros en el manejo y control de maleza. Primero, la prevención, que se define como evitar la introducción de una maleza a un lugar no infectado anteriormente. Esto se logra dependiendo de la educación y sanidad para prevenir la introducción de material reproductivo como la semilla. Segundo, tenemos el control, es el más utilizado y esto se logra con la supresión de una maleza donde su impacto económico o perjudicial es menor. Usualmente previene la producción de material reproductivo cuando las malezas ya están establecidas. Y tercero, tenemos la erradicación. Esto no es comúnmente utilizado en el manejo de maleza ya que debemos eliminar todo material vegetativo incluyendo el reproductivo de un área. Esto se logra eliminando todas las semillas, rizomas y raíces y en el caso de las plantas es bien difícil lograr eliminar todo tipo de material reproductivo de un área infectado por esta maleza. Es por esto que no es utilizado comúnmente para el manejo de maleza. Ok, entre las estrategias de prevención, puede ser por medio de tácticas legales, los países implementan ciertas leyes como leyes o cuarentenas para evitar la introducción o diseminación de ciertas plagas exóticas. Que este gobierno o algún gobierno de un país X puede establecer como una prioridad para evitar esta entrada de estas especies. También puede establecer leyes para la producción de semillas y esto se logra prohibiendo la comercialización de semillas contaminadas con maleza. Así que los países pueden implementar leyes de semillas para evitar la entrada de semillas contaminadas con maleza o con las leyes de cuarentena. En Estados Unidos, a nivel federal, se conoce como el Federal Noxia Week Act, establecida en 1974, donde se autoriza al Departamento de Agricultura Federal a limitar la entrada y dispersión de malezas nocivas no nativas a través de los puertos de entrada. Es donde único, ¿verdad? Esto se puede lograr para evitar la entrada ya sea por aire o por mar. En esta ocasión, ¿verdad? Se define como una maleza nociva cualquier material de propagación, incluyendo semillas de cualquier tipo de planta que venga, ¿verdad? Del extranjero, que sea nuevo o también puede ser considerada de poca distribución en los Estados Unidos, pero que tenga un efecto directo o indirecto en los cultivos, ganados y otros intereses de la agricultura, incluyendo en esta ocasión, ¿verdad? Los recursos de pesca y vida silvestre, así como la salud pública. El listado está disponible en la plataforma del curso para que ustedes puedan consultar, ¿verdad? Cuáles de estas especies podrían, ¿verdad? Estar en Puerto Rico o pudieran entrar a Puerto Rico en algún momento. Luego, esta acta, pues, fue modificada en el año 2000, reemplaza la Federal Notion Week Act de 1974 y, básicamente, pues, aumenta la pena máxima de violación de ley hasta 50 mil dólares por mover o introducir todas estas especies de plantas que están reguladas federalmente. También, pues, autoriza a USDA a tomar acción de emergencia que apunten a minimizar el impacto de las malezas nocivas. En el 2004 se hizo un manejo, ¿verdad?, unas modificaciones a estas leyes y, básicamente, le da al secretario un poco más de injerencia para poder proveer, ¿verdad?, financiamiento y asistencia técnica que ayuda a controlar o erradicar malezas nocivas. Y esto se logra, ¿verdad?, a través de grants and agreements con entidades, ¿verdad?, que se dedican al manejo de malezas. Y a nivel estatal, cada estado, pues, tiene la libertad de establecer sus propias leyes y sus propios listados según sea la prioridad de ese estado o territorio, en el caso de Puerto Rico. Cada estado, pues, puede tener sus respectivas listas y no necesariamente, ¿verdad?, todos los estados van a tener las mismas especies porque sabemos que son ecosistemas diferentes. Cada especie, ¿verdad?, tiene una designación particular, algunas que consideran, ¿verdad?, que son nocivas porque pertenecen al Federal Notion Weak List, algunas las categorizan que requieren permiso para movimiento, otras que requieren cuarentena y otras que son reguladas porque es legal poseerla, pero no se puede distribuir. Así que tenemos diferentes categorías en estas regulaciones a nivel estatal. En Puerto Rico, ya desde el 2004, se venía hablando acerca de una lista de plantas invasoras en Puerto Rico. Fue preparado en el 2004 por un comité interagencial. En aquella ocasión, pues, se establecieron 43 especies reportadas. Se categorizaron del 1 al 5, siendo el 5 el mayor riesgo, ¿verdad?, o representa mayores problemas. En aquella ocasión, pues, se consideraba la guayaba como categoría 1 y teníamos solo a Numbiarum, que es el Tropical Sodapol, como categoría 5. Inclusive, en esa lista se llegó a categorizar de Loring Reia, que sería el Flamboyant, pero nunca se le categorizó como ningún número, ¿verdad? Entiendo que Blas fue eliminada del listado. Esta es la lista que tenemos actual. Fue desarrollada en el 2008 en Puerto Rico por estas personas que están aquí, Nilda Pérez, Javier Calcaño y David Padilla. Y es la que tenemos vigente, ¿verdad?, en Puerto Rico a nivel de regulaciones a nivel estatal. Específicamente, ¿verdad?, en este listado vemos aquí asientos de agua, pate gallina, leche vana, pero también tenemos algunas como imperata cilíndrica, que es la hierba cogón, que no se ha reportado aquí en Puerto Rico, pero el Departamento de Agricultura Estatal, pues, la considera que pudiera ser introducida y ser un problema en los ecosistemas de Puerto Rico. Estas son las especies presentes en Puerto Rico y que las tenemos a nivel federal también reguladas. Aquí tenemos los contrastes, ¿verdad? Y diría la verticilata está presente en la lista federal, pero en la lista estatal de Puerto Rico no la tenemos presente. Jacinto de agua no está presente a nivel federal, pero sí a nivel estatal. Y así sucesivamente, ¿verdad?, la única que tenemos a nivel federal y a nivel estatal presente en las listas, eso lo anunciaron, que es la tropical sodada, y en ambas listas está presente, y sí la tenemos en Puerto Rico, y sí representa un problema específicamente en vaquería de Puerto Rico. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, distance education grants for insular areas.